Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores, público cinéfilo, todos somos gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. Este miércoles 4 de mayo, gente de cine regresa al horario de las 7 y 5 de la noche. Esperamos sigan acompañándonos en este horario, mismo que se vio modificado por la pandemia COVID-19. Seguiremos encontrándonos ahora en nuestro horario de 7 y 5 de la noche. Y pronto, muy pronto, regresaremos al programa en cabina, con invitados en vivo, las líneas telefónicas dispuestas para recuperar el diálogo que hubo que poner en pausa el 18 de marzo del 2020, cuando empezamos a transmitir el programa desde la intimidad del hogar de manera grabada. Ahora regresamos a las 7 y 5 de la noche, pero todavía en forma grabada, en lo que serán nuestros últimos programas realizados en esta modalidad. Agradecemos a quienes se han mantenido cercanos a lo largo de estos 26 meses con gente de cine desde la intimidad del hogar. En este mes de junio, gente de cine cumple 25 años de provocar el encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. A partir del primer miércoles de junio podrán escuchar gente de cine desde la cabina de Radio Educación, de 7 y 5 a 8 de la noche. Sin perder la intimidad y con el gusto de siempre, por volver a reunirnos a través de la radio y el cine. Escuchen el programa en las frecuencias de Radio Educación y en nuestras redes sociales. Facebook y Twitter Gente de Cine, Instagram Gente-Bajo de Cine, y en Facebook Live de Radio Educación. Gente de Cine, los miércoles a las 7 y 5 de la noche, y en los distintos horarios y frecuencias de retransmisión. Prepárense para celebrar con nosotras 25 años de Gente de Cine, un programa que cultiva tu gusto por el cine. Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores, público cinéfilo, todos somos Gente de Cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. A partir del 12 de mayo tendremos varios estrenos de películas que deseamos tomen en cuenta y vayan a ver. El documental de José María Espinosa de los Monteros, Te nombré en el silencio, del que conoceremos más en unos momentos a partir de la entrevista con el realizador sinaloense. También llegará a las salas de cine de la República Mexicana, la ópera prima de la actriz, guionista y directora Ángeles Cruz, gracias a la distribución de Mandarina Cine. Elena Reina nos presenta algo de lo que nos contará en la entrega que elaboró, en su primera parte. Después de su recorrido con la 71 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, Nudo Mixteco, ópera prima de la realizadora oaxaqueña Ángeles Cruz, estrena en nuestro país este jueves 12 de mayo. Hoy les presentaremos la primera parte de la conversación que tuvimos con tres de los protagonistas de la historia, las actrices Aida López y Miriam Bravo y el actor Noa Hernández, quienes nos hablan de su participación en Nudo Mixteco de Ángeles Cruz. Comuníquense al programa en nuestras redes, Facebook y Twitter, Gente de Cine, Instagram, Gente-Bajo de Cine y en Facebook Live de Radio Educación los miércoles, mientras nos escuchan escriban sus comentarios e impresiones, les contestaremos gustosas. Este viernes 6 de mayo comienza el tour de cortometrajes organizado por Quorum Morelia, el cual podrán apreciar gratuitamente en Filmin Latino. En conversación con su director artístico, Antonio Álvarez Harfush, nos expone ampliamente lo que ofrecen en el programa continuo Quorum Morelia. Igualmente se ha dado a conocer lo que será la decimoséptima gira de documentales ambulante. El día de hoy hablaremos de la gira de documentales ambulante que se llevará a cabo del 31 de agosto al 9 de octubre de manera digital para todo México y de manera presencial en cinco estados, Ciudad de México, Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua y Veracruz. En conferencia de prensa, Paulina Suárez, directora general de la gira, Itzel Martínez del Cañizo, directora de programación de ambulante y Roxana Alejo, directora operativa de ambulante, dieron algunos anuncios de la gira, la cual estaremos esperando con gusto para el segundo semestre del año. Lucero Díaz y Sonia Riquer, junto a las integrantes del equipo de Gente de Cine, les saludamos gustosas por volver a reunirnos a través de la radio y el cine. Gente de Cine es un programa dedicado a los que hacen, viven y disfrutan del cine. Nos pueden escuchar los miércoles de 7.05 a 8 de la noche por el 1060 de amplitud modulada en FM, el 96.5, mientras se transmite el programa en Facebook Live de Radio Educación, en la página www.radioeducacion.edu.mx y en la aplicación gratuita de Radio Educación. Un saludo a quienes nos sintonizan los jueves a las 8 y media de la noche por el 90.5 de FM en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey, a las emisoras de Radio Universidad de Guanajuato, las cuales transmiten Gente de Cine los sábados a las 10 de la mañana, Radio Universidad de Guanajuato, 970 AM y 100.7 FM, en León, 91.1 FM y en San Miguel de Allende, 91.3 FM. Va nuestro saludo a la Radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez y su 102.5 de frecuencia modulada. Gracias por escuchar, Gente de Cine. En la Ciudad de México esperamos su comunicación a través de nuestras redes. Accede a Facebook en Gente de Cine, Twitter, arroba Gente de Cine, Instagram, gente-bajo de cine y mientras se transmite el programa, nos encuentras en Facebook Live de Radio Educación. Nudo Mixteco es una película de la que se tiene mucho que comentar, dialogar, reflexionar. Desde su estreno ha logrado atrapar la atención de quienes han logrado verla. Si todavía no la conocen, ahora es el momento. La ópera prima de la realizadora oaxaqueña Ángeles Cruz, Nudo Mixteco, finalmente estrena en nuestro país, este jueves 12 de mayo. Nudo Mixteco Nudo Mixteco narra tres historias cruzadas en la fiesta patronal de San Mateo, pueblo de la Mixteca oaxaqueña. La primera es la de María, interpretada por Sonia Cogó, que vuelve a su pueblo para enterrar a su madre. El rechazo por parte de su familia, en especial el de su padre, por su preferencia sexual, es una herida sin sanar. En la incertidumbre y el dolor, María le propondrá piedad, su amor de infancia, que huyan juntos a la capital del país. La segunda historia es contada por el actor Noé Hernández, quien le da vida a Esteban, un migrante que regresa después de tres años a su pueblo con la esperanza de encontrar todo igual. Sin embargo, en su ausencia, su mujer, Chabela, que es interpretada por Aida López, se junta con otro hombre. Molesto la somete a juicio ante la Asamblea Comunitaria, quien tendrá que dar un veredicto respecto a la situación marital de ellos dos. Escuchemos a los dos protagonistas de esta segunda historia. Son Aida López y Noé Hernández, hablando de su trabajo actoral en Nudo Mixteco. Llega por un casting. Ángeles me llama directamente para proponerme a hacer un casting para el personaje de Chabela. Hago el casting y, si no recuerdo mal, un año después me llama para decirme que está gestionando, levantar la película, pero que le encantaría que fuera yo y yo realmente me siento muy feliz, muy agradecida. Y así fue que llega Chabela y el guión de Nudo Mixteco y me parece que dos años después arranca este sueño ya en filmación y así es que yo llego a Nudo Mixteco y Chabela llega a mí. Hablaba del grupo de los que se quedan en las tierras de origen, digamos, ¿no? Y hablaba también de un asunto que de verdad me preocupa como actriz, como ser humano, me preocupa mucho la provincia vaciada y las ciudades sobrepobladas donde tampoco ya hay recursos. Creo que hay algo en la tarea que hemos hecho muy mal, porque, insisto, no sucede solo en este país la provincia vaciada, sino también sucede en muchos otros países y países del llamado primer mundo, ¿no? Algo como humanidad hemos hecho muy mal y seguimos haciéndolo sistemáticamente. Pero bueno, iba a eso, pero sí, claro, considero a Chabela dentro de este grupo de mujeres que toma la vida en sus manos y que decide dejar de esperar, porque si bien al principio espero por este hombre de su vida, decide no hacerlo más y no por revancha, sino por un discurso propio de convicciones, dar cabida en su existencia a un hombre que le satisface en todos sentidos, haciendo caso también a su sexualidad. También hay una enorme carga de sexualidad en estos discursos de sexualidad femenina en esta película y que creo que también por eso llega a muchas conciencias que necesariamente no quieren oír que las mujeres en todas partes del mundo nos gusta el sexo, disfrutamos del sexo con toda libertad, que somos capaces de elegir a nuestra o nuestras parejas y que es parte integral del ser humano y no solo está diseñado, uno, para la procreación, dos, para la promiscuidad en este sello de valores morales rancios y tampoco en un asunto biológico meramente como es que los seres humanos tienen la necesidad, como si fuera un impulso irracional. No, es toda una sofisticación la sexualidad en las mujeres y también hay una carga aquí en Chabela, por supuesto, y en nuestros personajes femeninos. Siempre sentí como que eran estos personajes a los cuales el pasado los alcanza y que saben que tienen que regresar a reestructurar su pasado para poder continuar en su presente. Y ahorita se me viene otra vez a la mente que alguna vez la reina del albur, que en paz descanse, Lourdes, me decía que a la vida nunca se le va a quedar a deber nada, que siempre tarde que temprano te va a alcanzar y le tienes que pagar las que le debes. Y siento que estos personajes, en especial el de Esteban, tiene un pasado bastante fuerte, bastante conflictuado, bastante indeciso, que al final termina por alcanzarlo y sabe que tiene que regresar para reestructurar y para reestructurarse a sí mismo de ese pasado que dejó. Tiene que regresar a la raíz, tiene que ver el origen de ese conflicto, quema su casa, quema con su pasado y entonces vuelve a reestructurarse a sí mismo, creo, desde su origen, desde su perspectiva, desde su raíz. Por eso la insistencia muchas veces de ir a encontrar al personaje desde su raíz, desde su día a día, desde su origen, desde su pueblo. Y esto fue lo que de alguna u otra forma hice con Esteban, ir al pueblo de donde había salido, estar ahí, respirar su día a día, respirar a su gente, respirar sus costumbres, de ver cómo un pueblo se va quedando sin hombres, sin jóvenes y que solamente las mujeres son siempre las que se quedan a sembrar, a cultivar, a crecer a los niños. Interpretar a Esteban dentro de mi carrera pues me ha llevado a eso, a reestructurarme, a romper mis propios esquemas personales. Como actor, creo que uno de los grandes retos y que Ángeles siempre, siempre lo pone es que le encanta la música y a mí también me gusta mucho, pues no, desafortunadamente, pues bueno, aquí como que se me ve lo novato en el clarinete, no por Ángeles ni por nada, porque Ángeles me dio el clarinete casi un año antes y yo me confié pensando que ya lo tenía, que ya lo dominaba y bueno, al final pues estoy cubierto, estoy protegido, pero sí hay un dejo ahí de músico, más bien empírico, que intenta tocar el clarinete. Bueno, de música realmente no sé nada y pues siempre estos personajes como que no me gusta hacerlos nada más, al ahí se va, entonces pues sí, tuve que estar por allá mucho tiempo con el clarinete, ir a ensayar con los niños, que cada que había un error en la canción que se estaba tocando siempre decían, ¿Quién se equivocó? Fue el niño Noé, maestro. Y el niño Noé pues era el niño de cincuenta y tantos años, que estaba por allá atrás diciendo, no es cierto, yo no fui, yo no fui. Creo que interpretar a Esteban ha sido un gran reto para mí, actualmente y emotivamente trabajar con Chabelita, por ejemplo, que es la que hace mi madre, creo que es un regalo así inmenso porque a Chabelita solo hay que verle el rostro, solo hay que verle los ojos, solo hay que verle la naturalidad con la que trabaja, alcanza sus emociones, es siempre una enseñanza, es de verdad una verdadera clase de actuación. Yo digo que el día que yo llegue a interpretar cualquier personaje que se me presente con esa naturalidad y con esa sinceridad y sobre todo con ese sentido de verdad, ese día me llamaré actor. La tercera historia que se entrelaza en Nodo Mixteco es la de Toña, interpretada por Miriam Bravo, una mujer que emigra a la ciudad para buscar nuevas oportunidades. Al sentirse obligada a regresar a su pueblo, revive su propio dolor ante el abuso del que fue víctima en el pasado y ahora es la realidad que vive su pequeña hija. Para protegerla, tendrá que enfrentar a su familia. Es Miriam Bravo para gente de cine. Mi personaje es Toña, es una de estos tres personajes que regresa a la comunidad para resolver algo. Mi personaje de Toña se fue de la comunidad huyendo de una violencia sistemática que de alguna manera no la deja estar fuera tampoco, no le permite tener una vida gozosa y plena y en el momento en el que sabe que su hija se encuentra en peligro decide regresar y también a partir de ese evento se da cuenta que ella sigue todavía arrastrando un dolor muy profundo y es que decide regresar y se encuentra en el momento en el que puede romper este círculo de violencia o ser una generación más que va a permitir que siga perpetuándose estos actos violentos que además suceden en su propia casa, en su propia familia. Un personaje entrañable, un personaje que la podemos ver en una vulnerabilidad total donde de repente este adulto la volvemos a ver convertida en una niña al lado de su hija y de repente eso, espejearse con el personaje de Laurita y decir estoy ahí, estoy atorada en ese mismo lugar y decidir cambiar lo que en su momento su propia madre no pudo hacer. Nudo Mixteco es una película con una voz femenina muy fuerte en donde las mujeres son las que van a tener que decidir si siguen en un círculo de dolor o lo rompen y siguen adelante. El estreno de Nudo Mixteco se llevará a cabo el 12 de mayo en 28 salas en todo el país. La primera semana de estreno llegará a 15 ciudades Ciudad de México Monterrey Guadalajara Aguascalientes Mérida Oaxaca Querétaro Cuernavaca San Miguel de Allende Playa del Carmen Puebla Toluca Tijuana Veracruz y Zacatecas Y en las semanas siguientes tendrá presencia en 12 ciudades más San Luis Potosí Sonora Tehuacán San Cristóbal de las Casas Puerto Vallarta Morelia Nogales Loreto Tepic Gómez Palacios Torreón y Guanajuato Así que como siempre les decimos búsquenla y mejor aún encuéntrenla y no se pierdan la oportunidad de disfrutar de la ópera prima de Ángeles Cruz Nudo Mixteco Para Agente de Cine Elena Reina Si quieren comunicarse al programa escriban a Agente de Cine por Facebook y Twitter en Facebook Live de Radio Educación los miércoles entre 7, 5 y 8 de la noche mientras escuchan el programa Te nombré en el silencio Es el largometraje documental escrito y dirigido por José María Espinosa de Los Monteros Con su compañía Cinema del Norte y el apoyo de muchos otros organismos y personas logró realizarla Es el testimonio de Mirna Nereida Medina y de algunas mujeres que conforman el grupo Las Rastreadoras de El Fuerte La última vez que no soñé me dijo he vuelto pero estás muerto no volviste estás muerto aquí estoy aquí estoy buenos días mi muchachita hermoso Dios te bendito porque van con personas a que les digan lo que queremos que nos digan yo quería que me dijeran que mi hijo estaba vivo pero cuántos hemos encontrado con vida aquí es que es la realidad ¿Tú cómo buscas a tu marido? Muerto No buscamos culpables buscamos nuestros tesoros que lo abra que lo abra yo no me quisieron muchos hijos pero por desgracia perdí uno y ya se cuenta que me quitaron la vida siempre tengo siempre tengo mi hijo legalmente ya tengo todas mis cosas ya tengo todo listo estoy esperando nada más que lo hagan sin prisa con un temple admirable las rastreadoras del norte en Sinaloa no se detienen y cada miércoles y domingo se encuentran para buscar milímetro a milímetro el suelo donde posiblemente esté enterrado el hijo o la hija desaparecida que no quede un solo pedazo que nuestros ojos no vean les pide Mirna en el documental te nombré en el silencio se hace referencia a un hecho a finales de 2006 dio inicio la guerra contra el narco en México desde entonces han ocurrido 80 mil desapariciones y la cifra no se detiene sigue en aumento en este país no es el estado mexicano el que busca son las familias esa es la experiencia del grupo las rastreadoras del fuerte un colectivo de madres que busca a sus hijas e hijos desaparecidos surgido en 2014 en el norteño estado de Sinaloa en México su fundadora Mirna Nereida Medina encontró a su hijo Roberto Corrales los restos de su cuerpo abandonado un año después en su aniversario regresaron a seguir buscando la cruz describe 1993-2014 solo 21 años llanto desconsolado de una madre que se culpa tres años aquí y tu madre no te halló ¿por qué fueron tan malos con mi hijo? esa misma pregunta se hacen muchas otras madres en distintos sitios guerreras no se cansan de buscar las mujeres se apoyan consuelan y abrazan no pierden el sentido de su dolorosa lucha pero tampoco la gracia el buen humor y la alegría de saberse vivas para seguir buscando el también sinaloense José María Espinosa de los Monteros realizó esta película que estrena el próximo 12 de mayo un homenaje a las madres amorosas e incansables rastreadoras una película como la que presentas ahora te nombré en el silencio toca un tema del que no debemos separarnos y debemos de seguir conociéndolo y y dándolo a conocer en la medida en que la situación persista y que es muy valioso que se hagan documentos de este tipo y dentro de la tristeza la tragedia las lágrimas que nos haces correr también hay una parte de luminosidad que por supuesto el personaje de Mirna y las rastreadoras del fuerte nos hacen muy fuerte muchas gracias José María ay no que que bonito que dices eso porque es de lo que más orgulloso estoy de la película de esta luz y de esta sombra y de este contraste y de esta dualidad porque creo que algunos hay algunas películas que son obras mayores y de grandes cineastas de grandes documentalistas pero creo que si están como un poquito tirados hacia el otro lado hacia el lado de la pesadez y el dolor y yo pues tuve ahora si que la suerte de encontrarme con este grupo donde la dinámica es así luz y sombra Mirna si es un personaje muy fuerte y es el que logra reunir a varias otras y otros aunque los otros son minoritarios si no dentro del grupo de las rastreadoras creo que hay dos señores y otro señor pero realmente no son el parte como nuclear del grupo algunos si van a rastrear pero son o sea cuando van 25 mujeres va un hombre tú eres de Culiacán exacto y en Culiacán pues es que hay historias debajo de cada piedra me imagino que ella dice estamos caminando sobre muertos o sea es muy fuerte el testimonio si pues justamente yo por eso le entro a ese tipo de temas porque desde chico he estado rodeado de todo esto directa o indirectamente yo creo que a todos nos afecta y es una de mis preocupaciones ya cuando vas creciendo y vas desarrollando tu conciencia política tu conciencia de ciudadano pues saltan ciertas cosas y dentro de mis preocupaciones estaba esto junto con la normalización de la violencia los desplazados los desaparecidos los grupos de madres que buscan y pues bueno hay que no nomás leer la prensa hay que accionar y hay que poner tu granito de arena ¿Quieren comunicarse al programa? Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales instagram gente guión bajo de cine facebook y twitter gente de cine o todos los miércoles durante la transmisión del programa en el facebook live de radio educación rostros marcados por su historia nombres que se te quedan en la memoria como el de maría cleofa luengo torres quien cuenta que tuvo una infancia muy feliz y una vejez muy triste por la pérdida de su hijo les quitan la vida al quitarles un hijo vemos a una joven en plena celebración de sus 15 años el video del recuerdo y la tristeza total de Irma Lisbeth quien perdió a su hija Sumico las rastreadoras del fuerte en Sinaloa afirman no buscamos culpables buscamos nuestros tesoros así lo dicen en la película te nombré en el silencio de José María Espinosa de los Monteros yo cuando entré a este proyecto pensé que aquí no había como cabida para para lo poético y como para para esta otra parte ¿no? pero pues sí escuchando a Mirna y escuchando a las rastreadoras hay todas estas de cómo se presentan sus tesoros en sus sueños ¿no? y las cosas que les dicen que son tremendas y trágicas y a la vez yo creo que para ellas son como un tesoro también ¿no? el soñarlos y verlos y aunque les diga que como le decían a Mirna que aquí estoy ¿no? le dice aquí estoy este es algo muy fuerte pero creo que para ellas también muy bonito ¿no? por lo menos digo si alguien ha perdido algún ser querido creo que cuando lo sueñas es cuando más estás te despiertas y un punto y aparte de qué trata el sueño yo por ejemplo yo me siento como si me hubieran visitado ¿no? entonces eso tiene muchísimo valor claro son las posibilidades de encuentro ¿no? y de esperanza porque yo creo que eso también impulsa mucho a Mirna a decir te voy a encontrar y año con año encuentra algo más ¿no? es increíble sí no y eso también es ay no para mí ahorita estaba pensando después de una entrevista que para mí eso es lo más fuerte ¿no? como después como bien lo dice en el documental después de haber encontrado tantos cuerpos como ella no no pudo encontrar Roberto completo ¿no? y la tragedia que hay ahí y que cada año está yendo al mismo lugar yendo al mismo lugar a buscar a buscar hasta tenerlo completo ¿no? y es esta escena final que es desgarradora en donde encuentra en otra parte Roberto pues bueno ahí está esa voluntad ¿no? y vuelve a romperse ¿no? como si fuera el primer día la primera vez exacto hay como un vaso comunicante entre la primera escena y la última escena ¿no? porque es básicamente lo mismo ¿no? yo creo que en la primera escena es un poco más desgarrador porque era cuando recién lo había encontrado y al último ya había pasado algo de tiempo yo creo que Mirna también tenía un poquito solo un resquicio más de paz pero bueno ahí está ¿no? y va a seguir ¿no? hasta encontrar no nomás a Roberto como dicen ellas su lema es hasta encontrarlos a todos hay un conflicto ahí muy claro y muchas veces acusan a las personas que buscan por su propia cuenta a sus desaparecidos porque dicen que están como entorpeciendo claro la investigación o la evidencia ¿no? como que y ahí también ha estado un debate ¿no? pero yo creo que todavía no se ha llevado lo suficientemente en serio como para que como decías tú hace un rato hay cosas muy concretas que les tienen que dar porque les están haciendo en mucho su chamba sí no totalmente y sí de acuerdo contigo que no hemos llegado a ese punto en donde el estado puede decirles a ver pásame la batuta y tú haz un acompañamiento junto con nosotros a todos estos puntos a buscar yo creo que estamos muy muy lejos todavía de que esos peritos tengan igual y tienen el conocimiento técnico pero no tienen la voluntad y la voluntad lo es todo y son las madres las que van y encuentran ¿no? y son madres y hermanas y amigas porque me imagino que el grupo está compuesto de distintos tipos de mujeres y de diferentes edades sí, claro sí, no hasta niños había una parte de un niño que iba con nosotros a rastrear que no terminó dentro de la película porque creo que igual es para otra historia pero desde niños niñas adolescentes mujeres jóvenes mujeres maduras y mujeres ya entrando a la tercera edad entonces sí está lleno de diferentes perfiles y todas haciendo el mismo esfuerzo y todas miércoles y domingo sin falta parándose temprano para ir a buscar entonces ahí está el trabajo de ellas que es innegable y del otro lado está que la negación el no sé cómo definirlo me da como tanto coraje el otro lado como dices pues tú en palabras burdas les vale madre o sea no les interesa buscar no les interesa encontrar y más un trabajo tan exigente físicamente yo estoy seguro que si llega a darse esto de que ellos tomen la batuta se van a dar cuenta de la chinga verdadera que es pararse e ir y estar tres horas buscando a las 12 del día en el sol de sinaloa es una labor así exhaustiva y que requiere de mucha estamina yo mismo lo 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 experimenté ahí con ellas no estamos como es que hacen esto dos veces por semana sin falta no a mí me dio un golpe de calor porque por necio no me puse un sombrero literal no más un día por no ponerme un sombrero me dio un golpe de calor y ahí me andaba poniendo mal todo resultó muy todo resultó bien pero fue una probadita solamente de lo que puede pasar y de todos los riesgos más allá deja tú el narco y deja tú que las vayan a intimidar y todo esto y los animales que hay ahí solamente el sol es una traba gigantesca no el próximo miércoles continuaremos la conversación con José María Espinosa de los Monteros acerca del estreno de Te nombré en el silencio la cual podrán ver en varias salas de la República Mexicana de la Ciudad de México también en Cineteca Nacional y en Cinetonalá anoten el título y vayan la semana entrante a ver Te nombré en el silencio una lección de amor dignidad y supervivencia el cine documental es una fuente de conocimiento y sensibilización de la realidad que vivimos por más lejanos y diferentes que resulten sus personajes y los lugares que habitan ver cine documental puede ser una experiencia conmovedora que te incite a pensar a cuestionarte y tal vez a llegar a actuar a accionar frente a situaciones atroces Ambulante anuncia la llegada de su decimoséptimo año de la gira de documentales en esta ocasión el festival itinerante viajará a cinco estados de la república entre el 31 de agosto y el 9 de octubre con una oferta programática que contempla funciones presenciales y digitales de manera simultánea en conferencia de prensa Paulina Suárez directora general de Ambulante explicó el porqué del cambio de la fecha de la gira para este 2022 pues nos encontramos en esta nueva realidad post pandémica que pues ha sido muy retadora para muchos y muchas nos ha obligado a reaccionar nos ha obligado a adaptarnos a reinventarnos y también a imaginar nuevas posibilidades para el cine y para sus públicos estamos en un proceso creo que colectivamente imaginando cuál es la nueva relación entre lo presencial y lo digital cuál es el rol público del cine en estos momentos de tanta polarización social cómo reconstruir nuestra vida colectiva nuestra vida comunitaria en un entorno pues fragmentado y que ha sido pues tocado de distintas formas por la pandemia y por las nuevas reglas de distanciamiento y demás entonces pues aquí estamos nosotros con nuestro compromiso todos los años de llevar cine de llevar actividades diversas a públicos en distintas partes de la república y nos da entonces mucho orgullo presentar las actividades de la gira para estas épocas en otros años ya habíamos estado plenamente en la gira de documentales o sea mayo era nuestra época de mayor actividad mayor ajetreo ya estábamos pues a full ¿no? con todas las actividades de la gira viajando disfrutando la primavera con funciones al aire libre y pues bueno todo este calendario ha tenido que cambiar estamos ante un nuevo calendario una nueva forma de entender la gira también por su desplazamiento a finales del año ¿no? nos movimos a finales del año principalmente porque la convocatoria de apoyos públicos para organizaciones como la nuestra pues sale a principios del año se anuncian los resultados en febrero o en marzo ¿no? unos apenas recientes se están anunciando entonces pues no nos quedó más alternativa que mudarnos hacia finales del año si es que queríamos tener una posibilidad de ser consideradas para estos apoyos ¿no? que son absolutamente esenciales para que podamos hacer nuestro trabajo el año pasado ¿no? tuvimos distintas actividades ciclos e iniciativas con las cuales alcanzamos a 62 mil personas llevamos adelante tres ciclos digitales de cine en plataformas en línea avanzamos con iniciativas formativas como fue el muy exitoso laboratorio narrativo hackear la crisis climática y pudimos realizar dos generaciones de ambulante más allá de la séptima y la octava las cuales pues reciben apoyo ¿no? de ambulante tuvimos el fondo miradas que fue una iniciativa que lanzamos de forma conjunta con Netflix para apoyar a 80 producciones de realizadores afectados por la pandemia y beneficiamos a cerca de 500 personas en México y en Centroamérica y culminamos el año con la decimosa expedición de la gira de documentales y con el encuentro del Clan History Lab México un espacio para imaginar nuevas formas de comunicar la crisis climática tejer redes y movilizar a la acción entonces bueno ya es nuestro segundo año con la gira desplazada este y creo que nos vamos a quedar por ahí un rato más Hace unas semanas Ambulante anunció la salida de Megan Monsur de la dirección de programación sitio que ahora ocupa la realizadora tijuanense Itzel Martínez del Cañizo escuchémosla estoy muy emocionada la verdad es que y me siento profundamente honrada con la oportunidad de ser la nueva directora de programación de esta organización que pues que me gusta tanto que quiero tanto y que la verdad les comparto que ha marcado bastante mi vida profesional como realizadora como decía Paulina tuve la oportunidad de participar en la gira con mi ópera prima que se llamó que suena la calle en 2016 después en 2014 también acompañé la gira con otra película yo soy de Tijuana y en Tijuana también como directora de programación de un evento de formación de exhibición de cine que hacíamos allá que se llamaba Bordox desde 2013 años después que llegó Ambulante fue un impulso tremendo para la región para entender la riqueza y diversidades del cine documental cosa que heredó muchísimo a aquella región entonces bueno ha sido una experiencia de mucha riqueza como amante y realizadora del cine documental estoy ya desde hace 6 años como parte del equipo de programación y eso me ha permitido aprender y emprender junto con el equipo distintas propuestas de vinculación territorial a través del cine con la intención de que esta puesta en público de cada película nos provoque nos permita producir un evento significativo para nuestros públicos que se quede resonando en sus vidas nos interesa principalmente entender el cine que el cine nos mueva y nos conmueva de manera ya sea intelectual emocional y socialmente en esta nueva etapa me interesa renovar procesos pero también siempre valorando y poniendo al centro lo que ha sido Ambulante durante estos 17 años y lo que ha caracterizado pero también respondiendo a las nuevas circunstancias del presente y sus demandas en un periodo de múltiples dificultades ya mencionó Paulina algunas de ellas entre esas cambiarnos de fechas que es un nuevo descubrimiento para todos desarrollar un proyecto como Ambulante nos implica a todo el equipo toda la organización y principalmente también al equipo de programación a potenciar nuestra imaginación creativa y también echar mano de todos nuestros aprendizajes en cada uno de los territorios que hemos recorrido en los campos que hemos emprendido durante estos 17 años para activar lazos cercanos con nuestros múltiples aliados locales y que el programa que presentamos este año y cada año logre ser potente y significativo tenga el tamaño que tenga no valorar tanto la dimensión del tamaño sino la calidad y la potencia que pueda despertar el tema de la gira de documentales este año es resonancias un concepto que hace referencia a las múltiples frecuencias sonoras visuales emocionales que se generan entre dos o más elementos de un sistema las ondas sonoras sus vibraciones y ecos nos permiten establecer conexiones entre las múltiples dimensiones del universo ir y venir de lo puntual a lo infinito de lo propio a lo colectivo de lo local a lo planetario así como provocar resonancias entre los distintos códigos biológicos sociales tecnológicos etcétera dichas escalas se entrelazan tanto al interior de las películas como en el impacto que producen en sus diversos públicos Roxana Alejo directora operativa de Ambulante nos dio las fechas y estados que recorrerá la gira tengo el gusto de anunciarles que la gira se llevará a cabo del 31 de agosto al 9 de octubre y estaremos visitando cinco estados de la república arrancaremos en la ciudad de México del 31 de agosto al 4 de septiembre de ahí nos vamos a Michoacán del 7 al 11 de septiembre volveremos por segundo año consecutivo a Aguascalientes del 21 al 25 de septiembre el norte siempre ha sido un gusto para Ambulante poder llegar allá y nuevamente lo retomamos del 28 de septiembre al 2 de octubre para finalizar en Veracruz del 5 al 9 de octubre de forma adicional desde el inicio de la pandemia hemos entendido que es imprescindible continuar teniendo presencia en el espacio digital con programación que nos permita alcanzar nuevas y sobre todo distintas audiencias en el 2021 llegamos a 7 mil 729 personas con la gira digital así que volveremos a tener esta opción para todos aquellos que no puedan acompañarnos de forma presencial en estos cinco estados que mencioné la gira digital estará disponible para usuarias y usuarios en toda la República Mexicana y ahora este año será simultáneo con la gira si recuerdan el año pasado primero hicimos nuestra gira presencial y terminamos con 10 días de la programación en un formato digital este año queremos cambiar la fórmula y lo queremos hacer a la par que sea de forma híbrida mientras tenemos funciones presenciales también otras personas de la República Mexicana puedan unirse a este festejo puedan ver las películas comentarlas y si en algún momento pueden acompañarnos en alguno de los estados pues ahí estaremos para recibirles en cuanto a la programación se mantienen secciones como pulsos resistencias intersecciones sonidero y coordenadas también se contempla el regreso de secciones icónicas del festival como ambulantito injerto y retrovisor ambulante es una organización dedicada a apoyar y difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural y social fundada en México en 2005 por Gael García Bernal Diego Luna y Elena Fortes y dirigida actualmente por Paulina Suárez la organización busca movilizar espacios de encuentro y acción colectiva para construir otros mundos a través del documental la gira de documentales ambulante regresa del 31 de agosto al 9 de octubre de manera híbrida para gente de cine reportó Mariana López Valenzuela Dense un tiempo para escribirnos algún mensaje a nuestras redes facebook gente de cine twitter arroba gente de cine instagram gente guión bajo de cine y en facebook live de radio educación cuando nos están escuchando un saludo siempre se agradece como se agradece también que nos inviten a ver cine en su formato corto el tour de cortometraje de Cuorum Morelia inicia este viernes 6 y durará hasta el 22 de mayo en una oferta variada y continua de la que nos habla su director artístico Antonio Álvarez Harfush ya es el séptimo año que hacemos el festival y el tercero que hacemos esta gira en la que le damos una segunda vuelta a nuestra programación de cortometrajes de la selección oficial en un tour que comprende seres presenciales luego obviamente pues de toda la situación de la pandemia que reconfiguró por completo la forma en la que vemos el cine por lo menos también para los festivales de cine independientes pero también en film y latino ahora en esta parte híbrida por segunda vez film y latino nos abre las puertas le abre las puertas al cine independiente sobre diversidad sexual y género para presentar el programa continuo del festival Cuorum en el que participan los nueve cortometrajes lo cual nos da muchísimo gusto que la selección oficial forme parte de este tour virtual y presencial no todos van al tour virtual porque aún están festivaleando pero a las sedes presenciales este se presentarán ambos programas en su mayoría ¿no? algunas otras sedes van a contar solamente con una selección de los cortometrajes reconocidos en la edición pasada por el jurado que como sabes estuvo de lujo ¿no? contamos con cineastas como Astrid Rondero Fernanda Baladez con historias culturales como Ana Zamboni este activistas artistas escritores como Morgana Love y Enrique Torremolina entonces pues también queremos pues que estos cortos pues también sigan teniendo la relevancia que tuvieron en el contexto de festival ahora ya en funciones que sobre todo buscan pues la reflexión ¿no? en torno a estos títulos ya tenemos más tiempo ya no está esta tensión de la competencia de que cortometraje que va a ganar ya podemos pues hablar más como en pues con más tranquilidad ¿no? y obviamente centrándolos en las temáticas y en las formalidades de los trabajos ¿se podrá ver Victoria? así es la Camelina de Plata la vamos a poder ver en línea y también en presencial de hecho parte del cruz de este cortometraje que ganó el premio del jurado y que nos relata ¿no? es el documental sobre la vida en Alex Reyes de Anda que también gente de cine tuvo oportunidad de tuviste chance de platicar con él entonces pues va a ser también muy valioso poder seguir contando tanto con Alex Reyes de Anda como con Eloisa Vies la directora para conversar sobre lo relevante de este título en los conversatorios que también se van a dar en la Universidad de Guanajuato que ahorita están viviendo un momento bastante complicado pero con desde la muestra con la muestra desde la otra banqueta y en colaboración con el cine club de la Universidad de Guanajuato el colectivo Ceres están invitando a que las sinastas puedan acudir a la muestra los días 7 y 8 de junio a presentar su cortometraje y también a participar en la sesión de preguntas y respuestas con el público lo cual también nos parece oportuno que Guanajuato que Morelia que Michoacán y el estado de Guanajuato que están estamos tan cerca están tan cerca pues podamos continuar con estos caminos de diálogos por la inclusión a través del cine y pues que tengamos esta participación en estos días en este marco nos enorgullece muchísimo porque también tanto el cine club como el colectivo Ceres han apoyado muchísimo a encauzar nuestros objetivos de apoyar al corto que apuesta al corto que experimenta y al corto que critica y que también visibiliza contextos tan complejos como los que se viven hoy por hoy tanto la comunidad LGBT como las mujeres la plataforma filmin latino ofrece un variado y valioso catálogo de cine y muchas oportunidades para ver películas gratis regístrense es muy fácil y no cuesta nada la selección de cortometrajes de la competencia que se presentó en el 2021 durante el séptimo festival de cine independiente sobre diversidad sexual y género Cuorum Morelia reunió nueve películas con temáticas historias y formas muy atractivas Antonio Álvarez Harcuch comenta las películas que podrán ser vistas en filmin latino y de manera presencial en varios sitios En realidad son nueve los de la selección oficial pero ahora participan ocho la espera que gane el premio del público de Selena Manuel todavía está en un circuito de festivales entonces por ahora prefirió tomar el tour presencial entonces ella va a estar acompañando también la producción en Hermosillo también nos da estamos muy agradecidos con la pues con la dirección regional del INSIM en Sonora y con el Instituto de Cultura de Sonora pues por el apoyo para presentar la selección oficial pero también para recibir a una cineasta como Selena Manuel Michoacana de la comunidad Purépecha que también con su cortometraje se atreve también como incluso entrar dentro de los cánones tradicionales a hurgar en este deseo que existe también en comunidades que quedan aisladas pero que también son abandonadas por padres de familia que tienen que emigrar entonces es una situación una espera un tiempo que se da entre dos mujeres no nuera y suegra en una comunidad Purépecha está está hablado en español y en Purépecha y pues va a ser va a ser muy interesante poder estar en Hermosillo y ver este evento ver a Selena presentando el cortometraje y también ver la respuesta del público frente a su obra al programa en sí mismo como staff de Quorum nos encantaría me encantaría hablo de nombre del equipo pues viajar a todas las sedes a Hermosillo a Acapulco estamos aún organizándonos para ver la posibilidad de poder ir y obviamente pues tomar testigos que nos sirven mucho para nuevas alianzas para colaboradores para patrocinios incluso pero pues sí estamos intentando que en la medida de lo posible pues las proyecciones puedan estar acompañadas por las cineastas Dan Alvíquer la directora de Sudamos Juntas la Montaña que es un documental sobre cómo interactúa cómo se activa la comunidad trans sordomuda en México y la verdad es que es bien interesante las intersecciones que se dan entre la parte de género la parte de diversidad sexual la parte también del contexto que enfrentan las personas sordomudas en México y cruzándolo con su orientación con su identidad de género pues se vuelve aún más complicado es un documental que invita mucho a la colaboración a subir juntas las pendientes las dificultades y Dan Alvíquer tendrá la oportunidad de ir a a Lázaro Cárdenas que es donde se va a hacer esta proyección del cortometraje junto con los ganadores junto con Karola Estrella que es la protagonista de este documental activista trans sordomuda y la verdad es que pues va a ser pienso muy valioso cerrar en Lázaro Cárdenas el 23 de junio este programa continuo en la víspera del Día del Orgullo LGBT para también que Cuoro Morelia pues pueda seguirse de sentirse realizando en el propio estado y pues llegando a más municipios en este caso a Lázaro Cárdenas que es un puerto importantísimo también y donde hay muchísima cultura LGBT y poder llegar a tener un espacio oficial pues también va a ser una oportunidad única y ojalá podamos ir será cosa de sumar esfuerzos de que intentemos organizarnos para ver dónde nos hospedamos con quién cómo nos colaboramos cooperamos para las gasolinas pero de que haremos el esfuerzo por estar eso eso que son ya estaría súper lindo irnos a Acapulco un fin de semana a ver cortos claro que sí y a quitarse un poco la palidez citadina oye Antonio pues muchísimas gracias por estar nuevamente en gente de cine de regreso en su horario habitual y esperamos que la gente de cine nos siga escuchando sí muchísimas gracias unidad sabes que en Quorum queremos y seguimos siempre gente de cine nos sentimos parte de esta comunidad gracias a al apoyo que nos has brindado desde que empezó Quorum y ya son siete años así que ya quiere decir que pues hay un trabajo en continuo hay una oportunidad de platicar de presentarte lo que hacemos y de que nos acompañes eso ha sido lo mejor y es un privilegio poder contar contigo y con gente de cine muchas gracias y qué emoción que regresen al horario habitual siete cinco de la noche ya nos encontrarán a partir de hoy gracias Antonio gracias por escuchar el programa por sus mensajes en facebook gente de cine twitter arroba gente de cine en instagram gente guión bajo de cine y en facebook live de radio educación muchísimas gracias por seguir nuestras recomendaciones elena reina mariana lópez valenzuela lucero díaz al micrófono sonia requer les esperamos la próxima semana miércoles a las siete cinco de la noche en un encuentro con gente de cine escritores realizadores actrices actores productores editores público cinefilo todos somos gente de cine entre el documental y la ficción un encuentro con los que hacen viven y disfrutan del cine busquen gente de cine en facebook o en twitter esperamos sus mensajes ya saben nos vemos en el cine y nos escuchamos en el 1060 de amplitud modulada es radio educación y